Los Diablos Rojos del Toluca tienen que entregar el resultado este domingo en casa con la intención de buscar el pase directo a la liguilla en el cierre del torneo Grita México Apertura 2021. Es por ello que el delantero Diego El Puma Chávez consideró que deberán jugar a muerte ante el León, el rival que sin duda llegará al estadio Nemesio 10 con las intenciones de complicar. Como todos los partidos que han pasado, cada partido es de vida o muerte, porque estamos en un club grande donde tenemos que dar resultados. Y más que el domingo en casa, con nuestra gente que siempre nos da el apoyo incondicional, dijo motivado el atacante. Y es que luego de marcar su segundo gol como Diablo, el domingo pasado Diego Chávez tiene grandes expectativas en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, en el cierre de la competencia. Me tocó la fortuna de marcar un gol y estoy muy feliz de haberlo podido sumar minutos en este partido. Hay que seguir en esa línea, no dejar ir puntos porque el cierre que se viene es muy importante para nosotros. Quedan dos partidos que para nosotros deben ser dos finales para entrar directo a la liguilla, aseguró. El originario de Veracruz dijo que se ha propuesto disfrutar cada minuto en el terreno de juego, pero sobre todo responder a la confianza del director técnico Hernán Crisante y del plantel que lo ha recibido de la mejor manera. Me acuplé muy bien, muy rápido con los compañeros, me recibieron muy bien y eso siempre me ayuda. Me siento en familia, me siento muy cómodo, así que mi objetivo es seguir trabajando para que vean los resultados, declaró. Respecto al juego ante León reconoció que enfrentan a un rival peligroso, con gran capacidad, pero los diablos tienen claro que pueden lograr el objetivo de quedarse con los tres puntos, siendo un equipo unido, metiéndole y corriendo un poco más que ellos. Y lo que sabemos nosotros hacer, jugar fútbol, cuando nos proponemos a jugar hacemos las cosas diferente, como el segundo tiempo el domingo ante Santos. Fue un partido de cara en el primer tiempo y otro en el segundo, hay que jugar así los 95 minutos del partido. Finalmente Diego Chávez manifestó que el apoyo de la afición es un aliciente en lo personal y para el equipo. En este cierre del torneo me motiva mucho que nos estén apoyando y agradezco mucho a la afición, la gente de Toluca, que está metida con el equipo, que siga apoyando porque nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, garantizo. ¿Y tú crees que Toluca le pueda ganar a León y así meterse directo a la liguilla? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse.